¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Paper Mario Color Splash Y vamos a ver Vamos a volver aquí al Coliseo Por lo que he entendido Mirabas un poco la guía y tal Tengo que... A ver, ¿puedo pasar? ¡Ah, mira! Ya me dejan pasar por aquí Vale Pues voy a ir por aquí para llegar al gallinero Pero ten cuidado con los tipos de mal perder Que todavía quedan muchos por aquí Vale, yo digo, tenía que luchar y huir No, eh... Se ve que una vez ya he ido por abajo Ya me dejan pasar por aquí Y punto No hacía falta perder Allí en el... Bueno, huir ¡Ay! Pero el fin Porque la cosa es tener que pasar por esta zona Vale Por si acaso ¿Por qué no creo que...? Bueno, no Creo que con una Vamos a ver... Vamos a ver Por la onda expansiva que si no Estamos equivocándonos de botón Para variar Me gustan los martillos Me gustan los martillos, ¿verdad hermano? No es que no es que no es que no Marcos Deja Me gustan los martillos Veamos A ver Veamos Veamos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale, por aquí nada ¡Hostia! ¡Subida de nivel! ¡Joder! Vale A ver ¡Mira al exterior! ¡Qué buena vista! Vale Espérate Aquí hay un Goomba, a ver, vamos a hablar con él ¡Estás hecho todo un ninja, Mario! ¡Qué pasada! Espérate, no ¡No puedes entrar en la arena! ¡Ni hablar! Si he de sufrir la más cruel de las derrotas Prefiero que sea con algo de dignidad ¿Quién pisoteado por Mario y Luigi? Eso sí que sería perder con estilo ¿Por Luigi? Es broma Soy más de Luigi que de Mario Pero no sé, me parece gracioso que prefiere ser pisoteado por Luigi Vale, por ahí no puedo Por ahí no puedo Vale Mira, ahí se ve dentro toda la gente que hay en la arena Que guay A ver ¡Ay! Me he tomado el combate Vamos a ver Yo creo que... que sí De sobra De sobra Perfecto ¡Anda! Se me podía cargar igualmente ¿Me puedo tirar? Yo que sé Por probar A lo mejor me he podido tirar Vale Vale Vale, los... Está claro que los fucis... Son bastante simplones Otra vez Que te dejes de equivocar De puto botón Tacho, de verdad Vas a ser más torpe Hola, Goomba Aquí arriba está el gallinero Bajando porque en el cabrón se accede a los palcos Cuidado No Vale El gallinero ¡Ca, ca, ca! ¡Ca, ca, ca! A ver Que está muy oscuro Es que me cuesta hasta verlo a mí Vale Para aquí Baja, baja, baja Au Me atacaron Bueno Mejor mirar primero Donde hay que usarlo Y luego ya Lo hacemos A mí no Quizá Sea la mejor idea Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale, va a ser una carta De tres saltos Para nada No pasa nada Venga Cuánta gente ¿Qué vas a hacer ya? ¿Qué vas a hacer ya? ¿Qué vas a hacer ya? Llevarte las cartas Que bueno Ah bueno Me dejas cartas buenas Vale Vamos a usar una de fuego Vale Vamos a usar una de fuego Y esta A ver Ya está Solo con la de fuego Ya he tenido suficiente Mira Mira La de fuego Es la que acababa de usar Así que Perfecto Aquí que dice Palcos Ok ¿Será esto? Sí Era aquí donde tenía que usar El ¿Has oído los rumores? Dicen que quien arrasen Esta batalla campada Se llevará un regalo estelar Me he oído que hay un nuevo participante Y se van a liar todos contra él Jejeje Un tipo llamado Mario Menudo pardillo A ver quién es Yo Soy yo Yo A ver Hay que salir Y ir Tirar Para la derecha Ah no Vale Hay que hacerlo por aquí No sé qué digo Vale a ver Y corre 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 como una madre Casi le llamo Link Cuidado digo Corre como una madre Link Casi Porque Estoy acostumbrado a hacer que corra Link Mario no No tanto Ahí estamos Vale Vale Hemos dicho que Para acá Por aquel camino Y por otro lado también Entonces no sé por qué lado será más correcto ir Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Entonces el único sitio por el que hay que ir Por ahí Por aquí Platea Au Mierda perspectiva Aquí me voy a comer alguna hostia Pero bueno De los city Me ha dejado sin pintura roja Del capullo No pasa nada Devuélveme la pintura roja Orfiti Capullo Ahí la tengo De vuelta Gracias Mira cuánto Hay mucho bomba ahí A ver Aquí Bien Tengo algún martillo Tengo algún martillo doble O algo Por algún lado No tengo martillos dobles Pues Hace un salto No Es que al primero un salto no me compensa Hacérselo Hacérselo No 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 ¡Por tardar! Gracias. ¡Hala! Recupera lo robado. Perfecto. Y ahí hay otro orfitti. Perfecto. Vamos a ver. Solo con la flor de hielo me ha bastado. Soy más fan de la de fuego. Las cosas como son. Básicamente porque los enemigos son de papel. y el fuego quema esa columna ver que era de eso era un poco complicado vale no por aquí tengo que bajar hola gumbas que os contáis vivimos en el campo pero hemos venido expresamente para disfrutar de familia de este deporte ultra violento yo a participar y llevarme a la estrella vos que no querréis luchar porque venís ahí con la family tranquilamente a ver las cosas anda mira todo está bien vale a ver me caí me caí por aquí ¿por qué? me caí no Abre botellas. Abridor. ¿No será? Abre botellas. Dadle un punto de apoyo y quitará la chapa de cualquier botellín. Que esté cerca del subsodicho. Punto de apoyo. Sí. Y... Un pincho. Un picayelos. Un picayelos. Como su nombre indica, si te apetece un poco de hielo para picar, solo tienes que pincharlo con este afilado palillo y llevártelo cómodamente a la boca. ¿Cómo voy a conseguir una de esas armas? No puedo entrar ahí. No es justo. Vale. Pues ya estaría. Vale. Vale. Y esto por aquí. A ver. Un pin. Vale. Moneditas. Y me tiro. Estoy espiando a esos tipos para entender al... Aprender a luchar mejor. ¿Quieres unirte? A ver. Somos los primeros fans de los DadStreetBall. ¿Vais? Hemos venido a ver sus ensayos. Pero se les ha olvidado dejarnos pasar. Sí. Eso ha tenido que ser seguro. Menos mal que hemos descubierto que podemos verlo todo desde una ventana. Seguro que se alegran de que los observamos en silencio. Seguro. Nunca creeréis... Creeríais lo que sucedió cuando llegó a la pared del fondo. Empezó a atacar a las cajas como si fueran enemigos o algo. Estaría buscando. ¿Qué habrá dentro de esas cajas? Nadie lo sabe. ¡Ja, ja, ja, ja! Me parto. Me parece que alguien perdió la cordura un poco, ¿eh? No reís en mí. Solo quería saber lo que había dentro de las cajas, ¿vale? Yo asumo que era un... No me acuerdo lo que era. A lo mejor ahí se aigáis. Yo qué sé. Anda, mira. ¡Hola, Mario! ¡Qué casualidad! Justo tenemos algo para ti. Nos llegaron el día desde que habían robado uno de los preciados fósiles del Valle Mermelada. Las innovadoras técnicas de exploración, todas que hemos utilizado para rastrearlo... Para rastrearlo nos han conocido hasta este lugar. ¡Y aquí está! Me dijeron que serías muy complacido con el resultado. Así que no te acordes, dame un buen estru... Dale un buen estru... No, dame un buen estrujón si quieres. ¡Puedo hacer el hueso si lo prefieres! También me avisaron de que a veces te da por ahí. Sí, a veces me he dado por estrujar por si soy así de raro. Trae. ¿Por qué ha salido una mota roja por ahí? Un paro con mucho calcio, el sabor... Bueno, eso sí, ya lo había leído. ¡Nunca había visto nada igual! ¡Has estrujado ese fósil como quien escurre un trapo! ¡Ante semejante de demostración de fuerza no se lo puedo decir! ¡Reclutas números 2, 3 y 4 del equipo de salvamento amarillo! ¡Presentes! ¡El capitán ya debe de estar en el bosquecillo sagrado! ¡Esperando tra... esperando! ¡Tengo que correr! ¡Hasta la próxima! Bien. ¡Perfecto! ¡Puisss! Llevamos 20 minutos clavaos, prácticamente, ¿no? Podríamos dejarlo por aquí y en el próximo enfrentarnos al jefe. O bien hacerlo ya. Creo que... A ver, el jefe no nos va a durar 10 minutos tampoco. Venga, vamos a hacerlo. Meh, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venga. Venga. Y ya conseguimos la Maxi Estrella. ¡Mira Mario! ¡Ahí está! ¡La Maxi Estrella Iris! Sabía que vendrías a por la estrella. Bienvenido a la batalla acampal. ¡Que será tu fin! Venga chicos, demostradle cómo nos las gastamos en el colisio dorado. ¡Que comience la batalla acampal! ¡Guau! ¡Au! Una carta que no puede llevarme. ¡Aquí! ¿Qué? ¿Qué os pasa? ¿Ahora me tenéis miedo? Ahora me tenéis miedo vosotros. Mira, 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 mira. Ya está No puedo llevar más Pero me da igual A ver Vamos a ver Vamos a ordenar Y voy a quitarme mierda Tú fuera Tú fuera Y tú fuera Que me sobran de estas Venga Vamos a romper más cajas Una masacre típica de Mario Su set de violencia es insociable Menudo baño de tinta Damas y caballeros Caballeros y goombas Mario el criminal de guerra se ha alzado victorioso Pero carayos combate finales Es el combate que decidirá quién se llevará la Maxi Straya Iris A Mario Pero Mario no tiene nada que hacer No frente al señor del terror Al asesino del coliseo El campeón imbatible Deberías ver la cara que has puesto ¿Habrá que tiene un espejo? ¿Estás listo para enfrentarte al campeón? Porque sorpresa El campeón soy yo ¡Ijijijiji! Por si no te acuerdas Soy Iri Encantado de derrotarte Chicos en formación ¡Vamos allá! Vale Vamos a ver Pues mira Ya que me has dado Bueno no Como no me fío de las armas que me han dado Voy a atacarle con enemigos De momento A ver cuánto le hacen Ah no Que huyen Su puta madre Fruta madre Que miedo Pues vaya Turno perdido Au Vale Pues si los enemigos tienen miedo Malas A ver Pues voy a tirar de copias Que como el original lo tengo Que como el original lo tengo Bueno no sé exactamente como Tampoco lo ha hecho tanto ¿Eh? No se me da bien a mi Pillar ahí el turno Vale A ver Vamos a hacer una cosa Voy a hacerle un salto Voy a hacerle otro salto A ver Doble ¿Qué tal? Ya le he quitado mitad de vida Más o menos Vale A ver ahora Veo que te ahogas Pues en un vaso de pintura Pero te vas a enterar Que no te ahogas Pero te vas a enterar Acá si os la pintan calva Chicos Enseñadles lo que sabéis hacer Con las cuadrigas Es tan fácil Que si no se pueden encargarse de todo Y yo puedo descansar Vale Yo 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 Lo primero que voy a hacer Va a ser curarme un poco Que no me fío No me fío una puta mierda A ver si me tengo aquí Y Vamos a Cúrate Vale Vale Fai Lo he esquivado ¿Qué te crees tú eso? Jejeje Lo puedes tocar a nuestras cuadrigas Au Jodo Ahí viene ¿Qué pasa Mario? Vale Que el lado de la campana No está saliendo como esperabas Jejeje Pues siento decirte Que va a ir a peor En fila chicos Si si En fila En fila En fila En fila Verás Ahora si Es 20 Chau S ù Esp Se acabó, yo en el cuadriga ¡Eh! El tipo me ha vendido ¡Que me vendió la cuadriga! Me aseguro que era invencible ¡Que me devuelva el dinero! Buah, que malo No sé cómo funciona ese saludo Au Bueno, pues ahora ya está casi Pues sí que va a durar 10 minutos al final del combate ¡Vamos! ¡Joder! No, no, aquí no vienen los altos Bueno Bueno Venga Vale, ahí mejor Vale, ya está No me ha hecho falta el grande ¿Qué? ¿Cómo os voy a perder mi vida y acampar a la mañana? Supongo que no puedo impedirte coger la Maxi Estrella Iris ¡Qué vergüenza! Y con tanto público se acabó el espectáculo Y todos a casa Y yo también Esto está encendido Probando, probando Me complace anunciar Que con Iggy derrotado Yo me ocuparé de la megafonía Y le proclamará al campeón Ni más ni menos Que ha recién llegado Mario Un aplauso Eso es Tres urras por Mario Nuestro nuevo campeón ¿Qué es esto? Tengo que leer esta nota A ver Por favor Intenta salir del coliseo Sin causar disturbios Y no olvidéis Que los términos y condiciones Del dorso de la entrada Os obligan a visitar A una visita de 25 minutos A la tienda de regalos Esto Que la disfrutéis Y aquí está el regalo estelar La Maxi Estrella Iris Ya está Eso es todo Mira que son tacaños Venga Mario Por ella Venga Quiero acabar de romper cajas Déjame romper cajas Caja, caja Ya que he gastado cosas Pues como mínimo Que me devuelvan algo Algunas de las De las cartas Que he gastado Tampoco había Mucha más caja Vale Pues a por la estrella Ahí está Pues si ha durado 10 minutos El combate Me esperaba menos Pero bueno Que da igual Que media horita De capítulo Bueno Ahora si hay escenas Y tal Primero habrá que pintar La moneda Ahí está Muy bien Muy bien Y tal ¿Pero no? ¿Por qué? ¡Para que se puede! Se chuparon todo el color. Vamos, que la liaron parda. ¿En serio? O sea, que fueron los secuestres de Bowser quienes le robaron el color al Setoa y os lo enviaron por correo. Os tendieron una trampa. Sabían que acudiríais a Puerto Prisma y eso les daría la oportunidad de secuestrar a la princesa Peach. Si recuperamos más más estrella a Iris y siguen compartiendo sus recuerdos con nosotros, lograremos aclarar todo este emplio. Adelante, Mario. Hay que celebrar el regreso de la Max Estrella Iris Amarilla. ¡Vamos! ¡La fiesta va a empezar! ¡Todos a bailar! Nuevo estilo de baile. La magia de los colores. Anda, mira. ¡Ay, princesita! Y más vida. ¡Hostia, hasta 100! Me gusta. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí. Y en el próximo... Pues nos vamos... A ver qué hay después de la moneda. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejarlo en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!